Bueno, una de las empresas que estuvo aquí desde el principio fue Lintel. Íbamos a platicar con su director de comercialización, Claudio Brem. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vemos en la línea de tiempo que en 2006 ya Lintel estaba aquí, Claudio. Ya, 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 aquí en Puerto Interior, ya con presencia en Guanajuato desde unos años antes. Pero sí, fuimos el primer parque industrial denominado Santa Fe 1, fue con Lintel. Lintel es una empresa desarrolladora de parques industriales, además construye infraestructura como esta en la que nos encontramos, naves industriales propiamente. Ustedes son una constructora con una gran especialización. Así es, fue... ¿Se imaginaban qué iba a pasar esto aquí, Claudio? No, no, nadie. O sea, cuando la apuesta fue venir a Guanajuato, una empresa además de Chihuahua, ¿no? De Chihuahua, de Ciudad Juárez, nacida hace más de 30 años, con presencia en Guanajuato desde hace un poco más de 15 años. Como bien comentas, nacimos como una constructora. Ahora somos constructora y desarrolladora de parques industriales. Entonces, es una combinación de servicios, lo que buscamos es ser muy flexibles. Podemos tener el terreno o la construcción y el terreno, ¿no? Obviamente no nos imaginábamos esto, ¿no? Bueno, Guanajuato ya vende por sí mismo, Guanajuato Puerto Interior, pero hubo una época en que no, que había que ir a presentarlo a todas partes. Sí, las empresas no llegan solas, ¿no? Había que ir a buscarlas y promover esto porque la competencia es muy fuerte, ¿no? Explícanos un poco esta conformación de cuatro parques. ¿Por qué Guanajuato Puerto Interior son cuatro parques y no uno solo? Mira, todo parque industrial tenemos que ir creciendo conforme el mercado lo va dictando, ¿no? No puedes hacer la infraestructura de toda la extensión del terreno al mismo tiempo, ¿no? Entonces, vas empezando y dentro de un solo parque vas haciendo como fases. Entonces, por eso, en este gran terreno, que son todo Guanajuato Puerto Interior, de las 1.200 hectáreas tenemos 650 aproximadamente, que son los cuatro Santa Fe. Obviamente tenemos que empezar de uno en uno. Curiosamente... Cuando se anunciaron los cuatro Santa Fe, muchos dijimos, bueno, pues si todavía no llenan el puerto y ya van con más. Sí, sí, sí. Empezamos con el uno. Curiosamente fue uno, dos, cuatro y luego tres. Pero bueno, fueron circunstancias. Pero de repente hay proyectos que van requiriendo cierta especificación, ciertas dimensiones del terreno. Y entonces ya no los puedes acomodar en uno, entonces buscamos en el otro. Hay que ir como armando todo el rompecabezas para sacar el mejor provecho de todo el terreno, ¿no? ¿Cuáles son las cifras del Puerto Interior? ¿En qué porcentaje está ya la superficie ocupada? ¿Qué disponibilidad hay? Pues ya queda muy poco espacio, afortunadamente. De los cuatro parques, tenemos en Santa Fe uno y dos ya totalmente vendidos. Y tenemos algo en Santa Fe tres todavía, aproximadamente un poco más de 30 hectáreas. Y tenemos otros espacios en donde podemos construir naves en renta también, que es otra de las cuestiones que buscan las empresas, ¿no? No solamente el terreno o la construcción, buscan también rentar y ahí es donde también podemos ofrecer. La depresión es el mismo nivel, Claudia. Bueno, hay años más fuertes, años más tranquilos, ¿no? Hace rato hablaban sobre el 2008, que fue cuando las empresas a nivel mundial se detuvieron, ¿no? ¿Qué pasó? Se cayó el mundo, ¿no? ¿Se cayó el mundo, para Guanajuato? Sí, exactamente. Entonces, pues fue un año difícil, ¿no? 2008, 2009, 2010 se empezó a repuntar. Ahorita es un muy buen año. Y hay temporadas, ¿no? Hay meses más fuertes, meses más tranquilos, pero el auge automotriz sobre todo, que no somos exclusivos de la automotriz, pero es nuestro principal sector. En Guanajuato y todo el centro del país ha sido muy bueno, ¿no? Para nosotros. Tú conoces, bueno, otras experiencias en otros estados también. Sí. ¿Es excepcional el caso de Guanajuato? ¿Es un momento mexicano, como le querían llamar al principio, de este sexenio? ¿Ves otros estados con esta dinámica? Yo creo que es Guanajuato junto con los estados vecinos, porque también no tenemos que dejar de ver todas las oportunidades que hay en Aguascalientes, Querétaro, San Luis, Jalisco. Yo creo que es un tema del centro del país que ha sido muy fuerte, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, anteriormente la industria estaba más que nada concentrada en el norte, lo cual sigue siendo muy fuerte, ¿no? En distancias muy dispersas, aquí también es algo que hay mucha conectividad, ¿no? Exactamente. Sí, es que el tema logístico es primordial, ¿no? ¿Qué tanto les está pegando ahorita a las empresas, estas tan mencionadas deficiencias de nuestro aeropuerto, Claudio? ¿Sí está afectando ya todos los días en la cotidianidad? Pues yo creo que afecta un poco, sin embargo, nuestro aeropuerto aquí al lado ofrece muchas alternativas a los diferentes inversionistas, ¿no? Tiene muy buena conectividad, realmente falta mejorar el servicio. Tenemos clientes... Y nosotros estamos ofreciendo establecerse aquí, en Guanajuato, como la zona industrial, el puerto interior. Es algo de primer nivel. Necesitamos tener todos los servicios de primer nivel. Sí, es como se dice, civilizadamente un área de oportunidad. Es un área de oportunidad, al igual que muchos otros. Se ha ido trabajando y ha mejorado, ¿no? Yo creo que el Guanajuato, el centro del país, hace 10 años y ahora ha habido muy buenos avances, ¿no? Claudio, muchísimas gracias. Hombre, hay que agradecer, al contrario. De una de las empresas que estuvo aquí desde su origen, que apostó por Guanajuato, puerto interior, que también cumple 10 años aquí y en Guanajuato muchos más, ¿no? En el estado. Como 10 o 15 años en las colinas de León, así es. En las colinas de Silao, ¿no? Las colinas en Silao y en Colinas de León también, es más nuevo. Muy bien, muchas gracias. Claudio, muy amable. Buen día, gracias. Vamos ya, estamos en la recta final, creo que nos queda por ahí una entrevista. Vamos a platicar con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba.